Me encantan las manifestaciones diferentes del Espíritu Santo Hoy no, hoy no podemos pelear porque estamos aquí Señores, muchísima gente está conectada, muchísima gente en el chat de mi mejor temporada en YouTube Así que corre para allá para que también puedas dejar tu comentario, saluditos como he hecho Joan M. Sarmiento dice Danzas del Espíritu, wow, Stephanie de la Cruz también está conectada Mizar Martínez dice, gracias familia del Espíritu, también está conectada Janiris Ramos dice, excelente Joan M. Sarmiento dice, ministerio de clave del reino Mieses, poderosa revelación sobre la belleza de la Cruz, aleluya Gloria a Dios, Shailin Prady dice, gloria a Dios, muchísima, muchísima gente Ángela Mildred, encarnación dice, aleluya, Elisa Berroa también está conectada Tú también puedes conectarte para que puedas aportar sobre este tema o mandar saludos Mira la gente que está conectado, vaya ahora mismo, suscríbase, active la campanita, haga tres cosas Active la campanita, suscríbase primero, active la campanita y comparte el contenido Así que ahora mismo la gente que está conectado, vaya ahora mismo y active y sobre todo las cosas, comparte este contenido Siempre digo en este programa que no sé cómo cristianos me han compartido contenido Que lo menos que hace edifica el reino, así que recuerde bien Comparta ahora este contenido Mira pastor, pastores, la primera pregunta de esta tarde Quizás algunas personas no cristianas se han preguntado ¿Cómo es que ellos le llaman la belleza de la cruz a algo que trajo tanto dolor a esa persona que estaba en la cruz? ¿Cómo están hablando de que la belleza de la cruz? Ah, porque no fueron ellos que estaban en la cruz crucificados ¿Cómo yo hablo de que la belleza de la cruz? ¿Esa gente se pensaba en su casa? Fíjate, cuando hablamos de la belleza de la cruz Estamos hablando de lo espléndido, lo glorioso, lo majestuoso Lo significativo que aconteció ahí A través del sacrificio de Cristo inocente como un malhechor Él vino a ocupar el lugar de los pecadores Entonces lo que produce belleza en sí fue lo que se desató a favor de la humanidad A través del sacrificio vizcario de Cristo No fue un espíritu que estaba en la cruz Los espíritus no tienen carne Fue un cuerpo, la palabra hecha carne, el verbo hecha carne que habitó entre nosotros Fue quien fue a la cruz A través del sacrificio recibimos perdón, reconciliación, santificación Y una cantidad de beneficios que la humanidad recibe cuando tiene contacto con lo que pasó ahí Joel Ciertamente estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Eliezer Lorenzo Hay mucha gente que entiende que lo que Cristo padeció en la cruz fue siendo hombre La Biblia dice en Filipenses que Él se despojó a sí mismo Y tomando forma de siervos hizo semejante a los hombres Y este mismo estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo y fue hasta la muerte y muerte de cruz Todo aquel que rechaza la obra que fue manifestada en la cruz está diciendo que fue insuficiente Pero sin embargo en la cruz podemos ver algo muy espléndido y glorioso Y fue que ese sacrificio de Cristo en la cruz proveyó justicia ¿Qué tiene que ver esta justicia con el sacrificio? Que nos hizo aceptos ante Dios Uno que no había pecado se hizo pecado a causa de ti y a causa de mí Fue obligatorio o él tenía otra opción Él podía decir yo no voy a morir por nadie de repente Echa para atrás Él podía o estaba obligado a hacerlo Mira la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 18 Que nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo Eso tiene que ver con el amor filial que demostró el hijo hacia el padre Dios no le impuso a Cristo Él lo hizo porque él amaba a su padre Y si tú sigues leyendo Él dice yo tengo poder para ponerla y también para quitarla Este es el mandamiento de mi padre Él fue a la cruz por obediencia Pastor hay gente que dice en este tiempo Que ven el mensaje de la cruz como un mensaje obsoleto ya Como que eso no parte tiempo Que eso me da que ha hablado a la gente otra cosa De amor, tranquilo, diferente a lo que la gente le manda Es un mensaje permanente la cruz Mira el mensaje de la cruz tiene enemigos Yo quiero que tú sepas que la Biblia habla de los enemigos de la cruz de Cristo Porque para muchos, para los judíos esto es tropezadero Para los griegos esto es locura Es decir el mensaje de la cruz ha afectado la humanidad entera Porque los sabios, los sabios, los todos, los filósofos, los entendidos Han quedado enloquecidos, sin sentido Por lo que Dios hizo a través de un sacrificio Darle a la humanidad salvación, perdón Que el hombre pueda reconocer su pecado A través de la obra de la cruz Eso no hay fórmula humana que pueda producirlo Te voy a decir algo Lo primero que la obra de Cristo produjo En la cruz fue que el hombre pudiera reconocer Amén Su condición pecaminosa y confesarla Mira Joel Hay mucha gente que pega con mucha facilidad Pero cuan difícil se nos hace confesar nuestro pecado La belleza de la cruz produce en el hombre Convicción a través del espíritu Para que el hombre pueda soltar lo que hizo en secreto A la gente lo que le duele no es pecar Que lo sepan Sin embargo el confesar el pecado Confesar el pecado es producto de la obra gloriosa y espléndida de Cristo En la cruz a favor de nosotros Es lo que lo produce en nuestras vidas Pastor, parte de la belleza de la cruz Obviamente el sacrificio más grande que hizo Dios La mejor muestra de amor fue el entregarse por nosotros Pero parte de la belleza de la cruz también es uno a aceptar Que tiene que llevar la cruz Para poder seguir a Cristo No nos gusta esa parte La de llevar la cruz con él En coherencia a lo que tú dices La obra de la cruz es la consumación de la vida de Cristo Cristo caminó crucificado Y al caminar crucificado Su vida entera fue crucificada porque él se negaba Cruz significa negarme Cristo no caminó complaciéndose Cristo caminó negándose Y al que lo va a seguir a él le dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Requisito número uno Es caminar como yo caminé Tome mi cruz y sígame Niéguese Entonces esto es un beneficio poderoso Porque cuando morimos a nuestra voluntad Tenemos acceso a la voluntad de Dios Porque esto es lo glorioso Lo magnífico de la cruz Que nos imparte a nosotros Cuando nos negamos Todo lo provisto por Dios para nosotros Dice Siempre decimos La gente dice Cristo llevó Todas mis enfermedades Todas mis enfermedades A la cruz del Calvario ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de que él llevó Todas nuestras enfermedades Es que está hablando de un sacrificio Que fue pleno Amén Porque la obra consumada Habla de que nosotros Teniendo fe en esa obra máxima Como dice en Hebreo Nosotros tenemos Todo lo que necesitamos Para sustraerlo de ahí En este tiempo El problema de mucha gente Es que no ha creído En el sacrificio máximo Que Dios hizo Que Dios hizo La obra perfecta de Dios En este tiempo Fue que él envió a su hijo Aquí a morir por nosotros Sin el merecerlo Pero hay mucha gente Que esto Ni lo cree Ni lo entiende Porque cree que el sacrificio De Dios fue muy simple Como Dios Despojándose de todo Envía a su hijo Y que muera por nosotros Aquí usted puede ver Que Cristo Experimentado en quebranto Fue despreciado Y desechado entre los hombres Y fue un varón de dolores Y cuando hablamos De que las enfermedades En él son sanadas Es que por sus heridas Los que él padeció Que a él le generó Tragedia corporal A nosotros Nos genera vida y salud Porque él es 100% Dios Y 100% hombre Y en él Las enfermedades Son sujetadas Que nosotros Entendamos lo que Misael dijo Cristo Llevó nuestros padecimientos A la cruz Pero que pasa Si yo no creo Lo que pasó ahí No lo activo a mi favor Se puede ser cristiano Sin creer en la cruz Claro Desde luego Claro Hay mucha gente Que de labio Honra al Señor Mas su corazón Está lejos Está lejos de eso Está lejos de él Por eso mucha gente No participa De los beneficios gloriosos Majestosos de la cruz Mira Joel Quiero puntualizar algo Cuando dije Que la belleza de la cruz Produce Confesión de pecado Hay personas que se preocupan ¿A quién debo confesarle mi pecado? A mi padre espiritual Al pastor Al sacerdote Al monaguillo Que ha traído muchas confusiones ¿A quién le confieso mi pecado? ¿A quién es? Yo debo confesarle mi pecado A aquel Que me puede poner en contacto Con lo que pasó en la cruz Porque Joel Tú puedes perdonar el pecado No ¿Y de qué él puede perdonar el pecado? Jamás Misael puede perdonar el pecado No María puede perdonar el pecado No Yo no puedo confesarle mi pecado A nadie Que no me ponga en contacto Con aquel Que murió por mí Pero pastor Hay gente que dice Yo no le puedo contar a mis líderes Mis pecados Porque estamos en un tiempo De muchos chismosos En la calle Que van a arreglar Es lo que yo digo Es verdad Es verdad Públicamente David expresó la gracia Manifestó Claramente Que él no tenía por qué Guardar la reputación del pecado Porque el pecado te daña Te infecta Te contamina El pecado te destituye De la gloria de Dios ¿Por qué guardar la reputación del pecado? Entonces tenemos que entender esto Cuando confieso mi pecado Estoy siendo libre Y no debo tener temor a confesarlo Ahora bien La cláusula es Si mi pastor Me va a poner en contacto Con la obra de la cruz Entonces No debo tener temor a confesarlo A quien no debo confesar mi pecado Es alguien que cree en María Así es Porque cree en Pedro O en Lucas O en Juan A quien debo confesar mi pecado Es a quien Me va a poner en contacto Con la belleza De la cruz Porque en la cruz El pecado Es derrotado Queda sin efecto Y es transferido en mi vida Todos los beneficios Que el padre Proveyó a través de ella Amén Así es Eso que está diciendo el pastor Eliezer Me recuerda algo que escribió Pedro Dice la Biblia En 1 Pedro 2 Verso 24 Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo Que fue lo que se maltrató Mientras él estuvo aquí en la tierra Fue su cuerpo Pero ese maltrato fue Para que su cuerpo vaya al madero Y una vez crucificado Todo ese pecado Quede ahí absuelto Por eso la obra consumada La gente no tiene fe en ella En este tiempo La tragedia más grande ¿Tú sabes cuál es? La batalla de la fe ¿Tú quieres saber por qué? Porque la gente en este tiempo Quiere creer en lo que quiera creer Y no es lo que debe de creer Cuando yo creo que todo Y anteriormente el pastor Samuel Y el pastor Rubén Hablaban de eso Ellos hablaban de que Cuando yo entiendo Que la deuda ha sido saldada Yo no puedo tener en mi mente algo Que me genere problemas Cuando ya Cristo dijo Los pecados fueron llevados a la cruz Y por esa obra Ya ustedes quedaron libres de ella Entonces La belleza de la cruz Tiene que ver con que Tu pecado y mi pecado Fue tomado allí El diablo siempre va a querer acusarte Diciéndote que tu pecado Está todavía contigo Cuando tu pecado Fue absuelto en la cruz Por eso tenemos que confesarlo Ahora hay que tener bien claro Cuando nosotros hablamos Con nuestros pastores Y le confesamos nuestro pecado El deber pastoral es el siguiente Conectarte a la obra Que hubo en la cruz Recordarte que Ok Tú confesaste tu pecado Mira en la cruz Tus pecados fueron absuelto Vete y no peques más Dice Ángela Mil Reencarnación de Jesús La cruz es el medio Y la fuente era Jesús Y en él Y en estaba Cristo Para redimir nuestros pecados ¿Cuál debe ser la actitud? Un ejemplo La gente siempre tiene miedo Confesé mi pecado ¿Qué tiene que hacer el pastor? Ya pasó todo Ya yo puedo hacer el mismo miedo Normal en la iglesia Todo mi cargo Mi función igual O hay que hacerme algo Sí porque Hay una represaria Y depende del pecado también Hay una represaria De parte de los pastores Cuando te dicen Un pecado determinado Mira te voy a decir algo El pecado Si con los pecados Le ponen número hoy Pecado uno No pero te voy a decir algo Pecado la hay Porque el pecado No produce caída Produce muerte Así es Entonces mucha gente Juega con el pecado Y no sabe que el pecado Casi que te mata Te separa Te separa de Dios Entonces Hay un tiempo de restauración Te apaga como una especie Como que Te apaga el wifi Pero yo te voy a decir Te voy a decir algo El pecado Cuando tú lo cometes Te genera daños Muy fuerte Ahora bien Una vez tú confieses el pecado Y te apartas Tú alcanzas la misericordia Amén Amén Tienes que saber Que hay consecuencias Que te pueden venir Por causa del pecado Por ejemplo Tú ahora mismo Matas a una persona ¿Qué pasa? Tú lo confieses y te apartas Tú no tienes problemas con Dios Te tocan 20 años como quieras Pero te vas a trancar 20 años Porque las consecuencias El pecado van a venir Entonces Tenemos que entender Que el pecado En toda su expresión Genera daños Muy fuerte Ahora el único antídoto Que puede con él Es el antídoto de la cruz Amén La sangre preciosa de Cristo Como cordero inmolado Es el que quita el pecado Del mundo El mundo necesita Estar en contacto con Cristo Y ahora mismo Nuestro mensaje Tiene que estar enfocado En llevar a la gente A la cruz Porque en la cruz Fue donde se ejecutó Fue donde se derrotó Fue donde se anuló El acta de los decretos Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Cristo despojó a los principados La acusación Fue anulada El hombre puede recibir Plenitud de vida Cuando accede por la fe A la obra gloriosa De Cristo A favor de la humanidad Así es Yo estoy de acuerdo con eso 100% Cada vez que pecamos Nos arrepentimos Y nos apartamos No podemos ignorar Que hay una consecuencia Pero eso le corresponde a Dios Y a esa persona Eso me recuerda Cuando David pecó Que cuando él pecó Y Dios levantó a Natán Y fue donde él Y le anunció su pecado Le dijo lo que él había hecho Él se humilló Y se apartó Pero el niño murió Las consecuencias Estuvieron presentes Hay gente que entiende Que bueno yo pequé Y todo salió bien Pero ahora Dios está conmigo Pero Dios sabrá Cuando tendrá las consecuencias Del pecado que tú hiciste Ahora David pecaba de una manera Y se apartaba Y no volví Lo cometía Porque esto es el arrepentimiento David era conectado automáticamente A lo que era el arrepentimiento Que produce Que tú no vas a pecar El pecado Lo que hace Que Dios se sienta mal Y produce la separación La gente dice Pastor siempre se dice Un término muy normal Que dice Que Dios aborrece el pecado Por ama al pecador Mira ese es un concepto Que ha sido muy instruccionado No es así Se predica eso Si se predica La Biblia lo dice claramente Que el malo No va a habitar junto a Dios Amén El malo no va a habitar Contra Dios Dios es justo Dios es recto La rectitud de Dios La justicia de Dios La santidad de Dios Entonces Si el problema es con el pecado Que Dios resuelve el pecado Y con nosotros No nos quita No traiga consecuencias Sin embargo Hay consecuencias Que van a venir sobre nosotros Por vivir una vida en pecado Por eso hay un llamado Al arrepentimiento Amén La belleza de la cruz Consiste en que produce Arrepentimiento Amén Así es Nadie que pasa por la cruz Sigue igual No Porque la cruz Produce arrepentimiento Renuncia Abandono al pecado Nadie que pasa por la cruz Sigue igual Porque la cruz de Cristo Nos va a hacer aborrecer Aquello que nos condenó En un minuto Un minuto de conclusión Misael En un minuto Yo puedo decirte lo siguiente Todo el que está viendo este programa Quiero que ponga atención a lo siguiente Dios no envió a su hijo al mundo Para condenarte Sino por amor La prueba de mayor peso Con mayor esplendor Y la mayor definición Fue que el mando a su hijo a este mundo A morir por ti Y por mi El no le importo lo malo que tu eras El solo dijo Yo quiero recuperar Lo que ha sido quitado A causa del pecado Ahora yo me encarga De eliminar Lo que producía separación Todo aquello que crean En la vida de mi hijo Por eso la mayor prueba de amor No es que un hombre Te diga que te ama La mayor prueba de amor Es que Cristo vino Murió Y resucitó Y la condenación Que se nos acusaba Ya fue absuelta Ya fue quitada Ya no hay quien te acuse Porque hubo uno que dijo Que la acusación Venga sobre mi Y esta acusación Fue depositada en la cruz Y ahora todo el que cree en esto Ya no tendrá que arrepentirse De algo que tenía que hacer Sino que Cristo lo libertó de esto Amén poderoso Para todos los minutos concluimos La belleza de la cruz Establece una vida de luz Si decimos que andamos En luz Y tenemos comunión Con el Tenemos que andar Como el anduvo Es muy importante Que entendamos en este día Que si decimos Que tenemos comunión Con Dios Y andamos en tiniebla Estamos mintiendo Tenemos que entender Que la luz De la cruz Produce en nosotros Una vida nueva Una vida que nos haga Amar A nuestros hermanos Una vida que nos lleve A amar a Dios Una vida que nos lleve A renunciar A nuestros deseos Una vida que nos lleve A abrazar la voluntad de Dios Como buena Una vida que nos lleve A separarnos totalmente De aquello que ofende a Dios Que es el pecado Por eso la belleza de la cruz Recupera en el hombre La comunión que se perdió Por causa del pecado Y somos resucitados Juntamente con Él Así como Cristo murió También resucitó Y la belleza de la cruz Produce una nueva vida Diferente Capaz de amar a Dios De tener fe De tener fe Y ser obediente A su voluntad Y a su palabra Por eso la cruz Es hermosa Y es espléndida Porque trae transformación Y vida al hombre Amén 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 Pastor gracias Denme redes sociales Contactos Y dónde está la iglesia En Atomayor Estamos en la ciudad De Atomayor Ahí en la calle 27 De febrero Número 9 En la calle Las Guamas Estamos por las redes sociales Facebook Estamos en Whatsapp Misal está en Instagram Ustedes saben que Nosotros somos gente En Facebook también No Misal se está activando En las redes Ya Misal se está activando Está coqueteando Con las redes Miren Gracias Hasta aquí nos llegó el Señor Comparte ahora mismo Usted que está ahí Ahora mismo Ahí comparta Suscríbase Active la campanita Y háblele a otro De este programa En este día Gracias Hasta aquí nos llegó el Señor Un sí sobre tacones Mañana no te lo pierdas Es tiempo de crecer Es tiempo de expandirte Es tiempo de anunciarte Es tiempo de promocionar Tu producto O empresa con nosotros Llámalos Al 809 474 4004 Mi mejor temporada TV show Con nosotros Si crees Si crees